¿Qué significa el descubrimiento de Watson y Crick? El descubrimiento per se de la estructura del ADN desde su perspectiva química que es la forma que tiene esa doble hélice lo que de alguna manera encontraron Watson y Crick es dónde está contenida la información genética y todos los organismos vivos en el fondo son una suma de la información genética y el ambiente con el que interactúan y bueno, la información tiene la particularidad que puede ser transportada en distintos soportes en el caso de los organismos vivos está soportada en el ADN pero la información puede estar soportada, digamos, de manera digital y eso es lo que hace que de alguna manera hoy en día la informática se lleve también con las ciencias biológicas y que las ciencias biológicas se hayan convertido en parte en ciencia de la información y eso está trascendiendo hoy en día también en la medicina hoy en día gran parte de la medicina y es lo que les quiero contar hoy es ciencia de la información y lo que de alguna manera queremos entender nosotros es cómo la información contenida en el ADN cómo las diferencias individuales de la información contenida en el ADN de cada uno impactan en nuestra salud digamos, todo esto lo podemos hacer porque se hizo el proyecto Genoma Humano a través del otro lado el proyecto Genoma Humano todos ustedes seguramente recuerdan, lo saben terminó más allá por el año 2001 pero, digamos, ¿qué es realmente el Genoma Humano? cuando uno habla del Genoma Humano ¿de qué está hablando? digamos, yo esto siempre lo pregunto en mis clases y uno escucha variadas respuestas por ejemplo, ¿el Genoma Humano es el Genoma de quién? ¿es el Genoma de una persona? ¿es el Genoma de todos? a partir del conocimiento de cuáles son esas letras gran parte de la biología tiene como objetivo determinar la función de cada una de esas letras cada una de esas letras tiene alguna función biológica hace algo y cuando una de esas letras es diferente ese organismo es diferente al otro que tiene otra letra y por una cuestión de definición o de consenso definimos al Genoma Humano como aquel que tiene las letras que hacen un organismo normal vaya a saber uno lo que significa un ser humano normal pero suponemos que la secuencia que todos llamamos la secuencia del Genoma Humano es aquella de un humano normal y cuando tenemos una letra que es diferente esa letra diferente produce una enfermedad decimos que ese cambio esa variante o esa mutación de alguna manera es responsable de esa patología ¿y qué es lo que ha cambiado en este último tiempo? es que en los últimos 10 años más o menos empezando en el 2005 hubo un cambio en nuestra capacidad de leer el ADN seguramente todos ustedes aprendieron en la facultad digamos la secuenciación por Sanger que es la manera tradicional en la que uno puede leer las letras del ADN de un fragmento típicamente por secuenciación por Sanger uno puede leer fragmentos de más o menos mil letras o mil pares de bases ¿sí? y fruto del proyecto Genoma Humano más o menos en el 2005 2006 empiezan a aparecer lo que se conoce como tecnologías de secuenciación de próxima generación hoy en día ya uno habla de tecnologías de secuenciación de segunda generación porque ya aparecieron los de tercera y los de cuarta pero en ese momento se suelen conocer de manera general como Next Generation Sequencing o tecnologías de secuenciación de próxima generación que básicamente lo que hacen es replicar digamos un experimento similar al experimento de Sanger hacer en paralelo millones de reacciones similares a las de Sanger y entonces secuenciar al mismo tiempo y en volúmenes muy chiquititos ¿sí? millones de fragmentos y eso lo que permite es leer al mismo tiempo millones de fragmentos por lo tanto millones de letras del ADN y en la práctica eso permite por ejemplo secuenciar o leer todas las letras del genoma de un individuo en unas 15 16 horas ¿sí? y obviamente al trabajar en volúmenes muy chiquitos los reactivos tienen mucho menos costo y el costo también baja hoy en día digamos uno puede digamos secuenciar el genoma de un organismo o de una persona a un costo que es cada vez menor para que se den una idea digamos de lo que significó este cambio del paradigma en la tecnología de leer el ADN el genoma humano digamos se estima que el proyecto costó algo así como 2,7 no sé miles de millones de dólares ¿sí? y tardó 11 años ahora el primer genoma de una persona individual ¿sí? fue el genoma de James Watson que se hizo en el año 2007 con el primer equipo de tecnología de NGS tardó 3 meses y costó un millón de dólares un millón de dólares para aplicarlo a la medicina todavía es un poquito caro ¿no? digamos nadie se va a hacer un análisis que cuesta un millón de dólares salvo que uno realmente tenga mucha plata pero la cosa fue bajando y hoy en día digamos hoy en día en el 2014 con los equipos de Illumina uno puede obtener el genoma humano completo por un precio de aproximadamente mil dólares en un día y medio y en la práctica digamos gran cantidad de la información que está contenida en el genoma humano no sabemos bien para qué está son todas zonas que no conocemos entonces en la práctica uno ni siquiera secuencia todo el genoma humano porque hay mucha información que no sabe para qué está y uno por ejemplo solo se concentra en las zonas codificantes de los genes más conocidos en lo que se conoce como secuenciación de un exoma o sea todo aquello que de alguna manera está en un exom y las zonas aledañas y va a terminar en una proteína y el costo hoy en día de secuenciar un exoma puede bajar hasta de costo de reactivo sin contar los recursos humanos y otras cosas a pesar de la luz etc. en unos 250 hasta 300 dólares ¿sí? que ya es un precio competitivo digamos para un análisis obviamente es un análisis caro pero es competitivo digamos hoy en día alguien digamos puede decir bueno si yo me quiero hacer un exoma bueno ¿cuánto sale? bueno más o menos 300 dólares más impuestos bla 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 hoy en día en el mercado por 1500 dólares te hace tu exoma sin ningún problema y por un poquito menos con un poco de suerte también y esta bajada de costos y este acceso digamos fácil a este tipo de tecnologías tiene una sola consecuencia ¿y cuál es esa consecuencia? es una pregunta para ustedes la consecuencia es que la única consecuencia posible es que cada vez hay más más genomas y más exomas disponibles digamos acá tienen una proyección digamos de cuántos exomas o genomas hay hechos hoy en día fíjense 2015 se calcula que unas 600.000 personas tienen disponible gran parte de su información o sea conocen gran parte de su información genética y las estimaciones son de que para el 2020 eso va a ascender a uno no sé no veo de acá el número pero creo que son 50 millones digamos hay diferentes estimaciones y puede parecer ciencia ficción esto pero yo esta parte de la charla la vengo dando hace unos fácil 5 o 6 años cuando empecé con esto y la primera vez que los daba decía allá por el 2015 el genoma va a salir 1000 dólares y la gente me miraba como diciendo ah eso no va a pasar o lo escuchaba como algo raro de hecho digamos hay un experimento muy interesante que uno puede hacer y es el siguiente por eso voy a sacar bueno voy a sacar esto igual habló fuerte yo así que se escucha ¿no? sí o sea ¿quiénes de ustedes pagarían digamos para obtener la información genética de su exoma ¿quiénes de ustedes levanten la mano ¿quiénes pagarían 1000 dólares? ninguno pagarían 1000 dólares ¿quiénes pagarían quiénes lo pagarían si sale 100 dólares? a ver ahí levanta la mano algunos más bueno ¿quiénes se harían quiénes se secuenciarían su genoma si es gratis? ¿quiénes no lo harían nunca? bueno hay un montón que no harían bueno yo no sé si ustedes si ustedes no no se dieron vuelta pero sistemáticamente uno lo que ve cuando hace esta pregunta es la misma tendencia si sale muy caro levanta poco la mano a medida que se hace más barato hay más que levanta la mano siempre hay un grupito de sépticos que dicen no yo ni loco ¿sí? pero a medida que pasa el tiempo cada vez son más los que levantan la mano antes y además lo que uno ve es que si a medida que se hace más barato hay más gente que levanta la mano la única tendencia eso es lo que significa que para muchos es un problema de guita ¿sí? y como los costos siguen bajando a la larga tarde o temprano la gente se lo va a seguir haciendo y la única tendencia y una de las cosas que les quiero convencer en esta charla es que incluso los escépticos que me parece bien que sean escépticos porque todas las charlas aparecen escépticos la única conclusión posible es que cada vez va a haber más gente que tenga información sobre su genética es inevitable entonces yo cuando leí la charla una de las primeras veces uno de los médicos me decía no bueno pero eso los pacientes y años después viene el médico y me dice no ¿sabes qué? vino un paciente a la consulta y me trajo se había ido a Estados Unidos y se había hecho un análisis genético me lo trajo y me dijo decime qué significa ¿sí? y cada vez va a pasar más eso no solo eso va a pasar para los que son médicos que le van a decir ah pero yo tengo esto que usted me dijo y yo vi que un amigo mío se hizo este análisis y cada vez más la presión de la comunidad digamos tanto la comunidad profesional como la comunidad general y la bajada de los costos y la ampliación del acceso hace que la conclusión de que cada vez va a haber más información genética y eso es inevitable y eso me trae a la pregunta más importante ¿sí? de esta charla y es que recuerden que independientemente de si uno secuencia un genoma entero o un exoma o solo un gen lo que uno obtiene es una serie de letras y ustedes en este momento quizás se están preguntando si no se están preguntando quizás se le puedan preguntar ¿por qué está este tipo dando esta charla acá? ¿sí? y porque bueno justamente el objetivo que tenemos en mi grupo de trabajo es convertir esa información digamos convertir esa cantidad de letras en información útil para ustedes para ustedes entendiendo ustedes a la comunidad médica a la comunidad científica o incluso a los pacientes ¿sí? lo que nosotros trabajamos lo que hacemos todos los días es tratar de interpretar esa información genética ¿sí? y convertirla en información útil desde la perspectiva de nuestra salud es entender cómo esa información impacta en nuestra salud y eso nos lleva acá se me transparentaron un poco las transparencias al paradigma que hoy conocemos como la medicina personalizada ¿cuántos de acá son médicos? unos cuantos ustedes me dirán que seguramente la medicina siempre la personalizada ¿verdad? uno trata al paciente de a uno ¿y qué hacen? cuando siguen al paciente ¿qué es lo primero que hacen? ¿qué le preguntan? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿le da? supongo que el paciente exactamente los antecedentes los antecedentes familiares digamos ¿por qué viene la consulta? ¿no? no sé digamos la verdad que tengo poca experiencia en la parte de mostaza y trombosis pero uno va al clínico y el clínico dice mira me duele el codo no sé me duele la cabeza o tengo un refrío entonces el médico empieza a preguntar y trata de averiguar seguramente cosas que tengan que ver con el ambiente cercano al que estuvo expuesto la persona para ver si puede de alguna manera reconstruir esa historia de interacción con el ambiente que pueda justificar digamos la causa de la enfermedad y para de alguna manera hacer el diagnóstico y obviamente como alguien dijo por ahí uno le pregunta a los antecedentes familiares porque los antecedentes familiares me dan una idea de qué de la carga genética ¿y qué es lo que cambió ahora? lo que cambió ahora es que ya no hace falta preguntarle sobre los antecedentes familiares de modo estricto ¿por qué? porque uno puede agarrar al paciente y por un costo razonable determinar su información genética entonces ya no tiene que inferir la carga genética del paciente a partir de hacerle preguntas sobre la herencia familiares ¿tenías algún tío que también tenía trombofilia? uno puede determinar digamos el perfil genómico completo de la persona y entonces hacer un diagnóstico y después también hacer un tratamiento que son específicos no sólo para la historia de vida de esa persona que es lo que se hacía siempre sino también lo más específico posible de acuerdo al perfil genético de esa persona y eso es lo que se de alguna manera se conoce hoy en día como el paradigma de la medicina personalizada o la medicina de precisión ¿cómo funciona en la práctica desde el punto de vista técnico cuando uno ¿qué? sí, sí cuando uno se cueva voy a ir más rápido acá cuando uno secuencia un genoma lo que uno obtiene como les dije son un montón de lecturas un montón de fragmentos que tienen letras esos fragmentos uno los pega contra el genoma de referencia y lo que busca son diferencias estas diferencias son llamadas variantes y cada uno de nosotros el genoma de cada uno de nosotros y este es otro de los mensajes importantes de la charla no es otra cosa desde el punto de vista genético que una lista de diferencias o variantes contra el genoma de referencia y la pregunta de siempre voy a ir un poco más rápido es saber cuál de las millones de diferencias que tiene cada uno cada uno de nosotros tiene entre 2 y 5 millones de variantes o de diferencias respecto al genoma de referencia en un genoma entero en el exoma serán unas 20.000 o 30.000 cuáles de esas millones o de esas 20.000 o 30.000 digamos diferencias son las responsables del fenotipo patológico y cómo se aplica esto en la clínica que es digamos ya para ir cerrando es bueno lo que nosotros hacemos es trabajamos con digamos algún médico que tiene algún caso interesante que cree que tiene el paciente una enfermedad genética pero no sabe cuál es la amputación responsable de esa enfermedad entonces bueno se le extrae la muestra de sangre se manda a secuenciar y lo que nosotros hacemos es determinar digamos el total de las variantes para cerrar les voy a mostrar en la práctica real cómo funciona esto con dos ejemplos por ejemplo este era un caso digamos dos hermanos que presentaban cardiopatía congénitas con diferentes presentaciones clínicas ambos padres sanos entonces dicen bueno podemos tratar de encontrar cuál es la mutación responsable de esa cardiopatía congénita bueno se secuencia el exoma completo ¿sí? que son más o menos unos 20.000 genes y de esos 20.000 genes se analizan en detalle todas las variantes en esta lista de genes que son genes asociados a cardiopatías en este caso lo que se encuentran son dos variantes ¿sí? o dos si quieren otra manera de llamarlo son mutaciones dos genes que codifican para las cadenas pesadas de la miocina del músculo cardíaco ambas variantes se encuentran en heterosidosis ambas variantes producen un cambio de aminoácidos significativo en la proteína ¿sí? una es una variante nueva o sea nunca nadie en el mundo la vio es una variante que la primera vez que aparece aparece en esa persona lo cual es un indicio de que bueno tiene altas chances de ser patogénica porque en general las variantes los polimorfismos que circulan en la población ya se conocen porque hoy en día hay más de como dije hace un rato más de 60 60 100 millones de genomas dando vueltas con lo cual la frecuencia de los alelos más conocidos es bastante conocida y por ejemplo esta otra variante ya se encontró pero su frecuencia es muy muy baja esto está en porcentaje ¿sí? entonces dice bueno también se encontró una mutación en el gen BGFA digamos relacionada con el desarrollo del corazón esto es lo que nosotros le devolvemos al médico la interpretación obviamente después corren por cuenta del profesional y hay que interpretarla en el contexto de la clínica esto es lo que nosotros llamamos un caso en donde digamos de éxito moderado en el sentido que se encontraron mutaciones que podrían estar relacionadas con el fenotipo patológico pero la asociación digamos falta comprobarla uno tendría que hacer ensayos funcionales de estas mutantes o hacer alguna otra cosa para confirmar si realmente esas mutaciones son las responsables otro caso por ahí digamos un poco más digamos donde la solución es un poco más directa es un caso de una anemia hemolítica en donde fíjense que la cantidad de genes ahora a analizar es bastante menor se secuencian todos y se encuentra en este caso por ejemplo una variante o una mutación que ya se había reportado previamente en un caso con anemia hemolítica incluso se encuentra otra mutación responsable de un fenotipo particular que es este grupo sanguíneo llamado Diego 2 que está asociado a digamos reacciones de molisis en transfusiones en este caso dado que la primera de las mutaciones y la segunda ambas estaban reportadas previamente casos similares el médico se convence o digamos nosotros nos convencemos de que probablemente esas sean las mutaciones y luego llamamos un diagnóstico con altas chances de ser certeo y ese es un poco el mecanismo de trabajo para que se den una idea de estadística nosotros hicimos un proyecto financiado por una empresa privada que nos dieron para hacer 100 casos o sea 100 digamos casos diferentes hicimos digamos elegimos hacerlos completamente libres se enrolaron unas 60 profesionales de salud de unas 30 instituciones distintas como ven hay un poco de todo al día de hoy nos falta resolver algunos llevamos 81 casos ya casi digamos resueltos de los cuales 48 digamos ya están terminados 35 de esos digamos llegaron a diagnóstico esto quiere decir que se encontró una variante una mutación que de alguna manera el médico estaba bastante convencido de que era el responsable de la enfermedad nosotros todavía digamos están procesando los últimos estamos esperando la muestra que hay unos 6 que están dando vueltas y de alguna manera esto demuestra un poco permitió darle a la comunidad conocer las tecnologías a conocer las capacidades y también tener una idea de cuál es la chance de éxito y demostrar que todo esto se puede hacer en Argentina eso es todo y muchas gracias aplausos 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 aplausos